El partidazo entre Holanda y Argentina dejó una polémica enorme, la más grande del Mundial. Argentina logró el billete a semifinales, pero dejaron un mal sabor de boca. Comenzamos con Messi. El crack del PSG marcó el segundo gol de Argentina en el tiempo regular y su celebración fue con dedicatoria al seleccionador holandés. Fue directo a él y realizó este gesto. Después del partido explicó su celebración. Me siento irrespetado por Van Gaal. Después de la previa y por algunos jugadores holandeses con los que hablé durante el juego. Por eso se le verá así. Van Gaal dice que juegan bien al fútbol y luego pone delanteros en el área y manda pelotazos. Eso es lo que pasó, dijo Messi. Esta bronca comenzó desde hace mucho. Los rumores dicen que Luis Van Gaal odia a los latinos y le hizo la vida imposible a jugadores como Lionel Messi, Riquelme, Di María, Falcao, etc. Luego en la previa, días antes del partido, dijo lo siguiente. Di María dice que soy el peor entrenador que ha tenido. Es uno de los pocos jugadores con esta opinión. Memphis también tuve que lidiar con eso en Manchester y ahora nos besamos la boca. Además de eso, dijo que Messi no aporta cuando no tiene el balón. Y pues Messi no lo tomó bien y le respondió con su celebración. Por cierto, Luis Van Gaal anunció que deja la selección de Países Bajos. Después de la dolorosa eliminación en cuartos de final, el entrenador no seguirá más como DT de Países Bajos. No voy a seguir en la selección porque era solo para este periodo. Este fue mi último periodo, aseguró Van Gaal. Luego de que terminara el partido, Otamendi y Paredes se burlaron de Países Bajos. Tras el pénalty decisivo de Lautaro Martínez, en la celebración por conseguir el pase a semifinales, varios jugadores argentinos se burlaron en la cara de sus rivales. Un acto verdaderamente vergonzoso. Como es posible que se rían de los futbolistas de Países Bajos, que estaban tirados sobre el césped entre lágrimas. Les faltó empatía y sobre todo humildad. Nada que ver con Croacia, Luka Modric mostró lo que es un verdadero caballero y profesional. El capitán croata fue a consolar a los brasileños que se encontraban llorando y mal anímicamente. Lionel Messi, antes de iniciar su entrevista postpartido, se vio muy enfadado con Westbrook y le dedicó estas palabras. ¿Un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Aunque según la prensa, el jugador holandés se le quedó mirando porque quería intercambiar la camiseta con Messi, pero Leo lo interpretó mal. En dichas declaraciones se mostró inconforme con la actuación del árbitro, pero decidió guardarse sus palabras para evitar una sanción. No quiero hablar del árbitro porque después Vite te sanciona, no puedes ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto, no puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante de un cuarto de final de un Mundial, creo que tendría que verlo. El que no se quedó callado fue Edivo Martínez y aseguró que fue el peor árbitro del Mundial por mucho. Por último, le dedico unas palabras a Vangal, seleccionador de Países Bajos. Es una locura ese árbitro, arrogante, le dices algo y te habla mal, es una locura. Como España está eliminada, quería eliminarnos a nosotros. El peor árbitro de la Copa. Vangal dijo que si llegábamos a los penales, Holanda tendría clara ventaja. Creo que la próxima debe encerrar la boca. Déjenme disfrutar hoy y mañana hablamos de Croacia, aseguró Edivo Martínez. Sergio El Kunagüero también se fue en contra del árbitro. Este árbitro, ¿cómo le gusta llamar la atención? Dios mío, escribió el ex futbolista. Además, le causó mucha gracia que agregaran 10 minutos de compensación, donde por cierto, Holanda empató en los últimos segundos del partido. Por otro lado, lamentable noticia en el ámbito de los medios de comunicación deportivos, ya que el periodista deportivo Grant Wald falleció este viernes en Doha, Qatar, mientras cubría este partido en el estadio de Lusail. El norteamericano de 48 años se encontraba haciendo la cobertura cuando sufrió un colapso. Sin embargo, la Federación de Estados Unidos emite un comunicado donde asegura que investigarán lo sucedido. Es una muerte rara. Cabe recordar que utilizó una camiseta con el arco iris de la comunidad LGTB y recibió amenazas de muerte. Soy gay. Soy la razón por la que mi hermano usó la camiseta del arco iris. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que murió. Creo que lo mataron, escribió su hermano. Eric Wall en Twitter. Veremos si logran encontrar alguna evidencia. Terminamos con un dato histórico de Lionel Messi. El capitán de Argentina está a dos partidos de superar a Matthews como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los mundiales. Suma 24, los mismos que Miroslav Klaus y a solo uno del otro Matthews. Si Messi llega a la final, llegaría a 26 encuentros, convirtiéndose en el líder de esta estadística. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla para ver nuestro video anterior y estés enterado de todo lo que sucede en Qatar.